La plataforma TVD Primera Plana aquí en Hermosillo, capital del estado de Sonora en México y para todo el mundo son las noticias de primera mano. Usted ya nos conoce, acostumbrados a informarle de los acontecimientos de las últimas horas, incluso lo que en estos momentos se está generando en el mundo, en México y por supuesto aquí en el estado de Sonora. Estamos con usted de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde, Tiempo del Pacífico y usted nos localiza fácilmente anotando así en cualquiera de sus dispositivos móviles y en todas las redes sociales. TVD Primera Plana, así nos localiza. TVD Primera Plana en Facebook, en YouTube, en Twitter o en X, en Instagram. Y si usted me sigue en Twitter o en X o quiere hacerlo, estoy a sus órdenes en arroba R Quirín. Además, hay una transmisión en vivo a través de esta red social, ahí en arroba R Quirín, también en vivo en arroba TVD Primera Plana. Hoy iniciamos semana laboral, hoy es lunes ya, el primer lunes de noviembre, lunes 4, lunes 4 de noviembre del año 2024, día número 309, le restan al año 57 días. El calendario del más antiguo Galvano dice que es día de San Carlos Borromeo, hoy también Próculo y Amancio, también Porfirio, Hermas, Hermas con H, Agrícola y Nicandro, también Modesta. ¿Conoce usted alguna persona, algún amigo o familiar que se llama Agrícola? Bueno, yo no, quizá, quizá usted sí. Un abrazo entonces, una felicitación para todos los Carlos, hoy en su onomástico y en familia. Pues tenemos, tenemos Carlos, Jesús Carlos. Muchas, pero muchas felicidades a todos, a todos los Carlos, a todas las Carlas también. Muchas felicidades desde este, desde este espacio. Vamos a la información. Información de la Comisión, información además de la Comisión Federal de Electricidad por estos arreglos que ya tienen pues varias, varias semanas, sí, por parte de agua potable en el Boulevard Morelos. Lo que pasa, déjeme decirle además, en cuanto a las tardanzas de las obras, pasa lo siguiente. Hay la programación de determinada obra y se encuentran con que hay más detalles, sí, que si no son reparados esos detalles que se detectan, pues la obra no servirá de nada o bien estará deteriorada al poco tiempo, sí. Cuando se desea, por ejemplo, en el caso del centro de la ciudad, ahora con la repavimentación de las calles, por ejemplo, Cerdán y Matamoros, pues se encontraron con que el drenaje o parte del drenaje estaba colapsado, sí. Entonces había que repararlo totalmente, lo cual se hizo. Pero también la repavimentación y rehabilitación de los cruceros aquí en Hermosillo por el alcalde Antonio Cesarán, pues también hubo cierto retraso porque tuvo que cambiarse, pues toda la tubería, vaya, sí, todos los intestinos del subsuelo aquí para llevar a cabo esas obras. Lo mismo está ocurriendo ahí en el Boulevard, en el Boulevard Morelos, pero pues a partir de mañana a las 7 de la mañana, la Comisión Federal, perdón, la Comisión Federal de Electricidad, pues está programando un corte de energía eléctrica que afectará a 50 colonias del norte de la ciudad de Hermosillo. Bueno, hay una precisión, sí, yo le digo de 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, que fue el primer anuncio que hubo, sí, pero para las 50 colonias, algunas de ellas empezarán a las 8 de la mañana y terminará a la 1 de la tarde. Bueno, esto, mencionar algunas de las colonias, pues son muchas, 50, pero si usted vive en el norte de la ciudad de Hermosillo, es muy probable que no cuente con energía eléctrica durante varias, varias horas el día de mañana. Bueno, también el caso del corte del servicio de agua potable, pues también será durante todo el día de mañana, prácticamente todo el día, aquí sí de las 7 de la mañana a las 9 de la noche. Le hablo también entonces de 50 colonias del norte de la ciudad de Hermosillo. Por otro lado, déjeme decirle que la capital de Sonora acumuló más de 7 fallecimientos durante octubre por accidentes de tránsito, 7 muertes por accidentes de tránsito aquí, en la capital del estado de Sonora, en un mes. En un mes, son muchas. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó a través de un comunicado y pidió además que no se haga uso de distractores ni manejar exceso de velocidad, ya que esa es la principal razón de siniestros en la ciudad. Las muertes y accidentes por hechos de tránsito han incrementado durante el 2024 comparado con el 2023. Aunque no ofreció cifras exactas de esta comparación, señaló que los siniestros viales ya fueron rebasados, sobre todo por distractores o incremento de vehículos en la ciudad. ¿Cuál es el principal distractor al conducir? El teléfono. Sin duda alguna, el teléfono. Hay quien está al frente de volante y está chateando. ¿Sí? Deje usted una llamada telefónica. Una mujer sin vida y otra persona lesionada dejó comenzando el choque de los dos vehículos la madrugada de ayer, ahí en la Colón a Pitic. Por ejemplo, la Policía Municipal de Hermosillo informó que los hechos a las 3 y media de la mañana en el cruce de los bulevares Enrique Mazón e Ignacio Soto, un Volkswagen Sedán Conor Plata se impactó contra la parte trasera de una camioneta negra, luego de no guardar la distancia prudente y conducir a exceso de velocidad. Siete muertes por accidentes viales, entrechoques, atropellamientos, participantes motociclistas, ciclistas. Así está este escenario actualmente en la capital del estado de Sonora. Y es que usted que radica en Hermosillo, pues debe estar consciente de lo siguiente, ¿sí? Con su automóvil. Hay en estos momentos una gran, extraordinaria circulación de vehículos. Extraordinario la cantidad del tránsito municipal. Y se acercan las fechas decembrinas, ¿eh? Ya se imaginará usted el fenómeno que habrá con el tránsito municipal aquí en la capital del estado de Sonora. El gobernador Alfonso Durazo anunció que se está trabajando en un rediseño de la institución médica en beneficio de los pensionados. ¿De quién estamos hablando? Del Istezón. Esto se debe a que las aportaciones de los trabajadores, pues no han sido suficientes para cubrir pensiones y tratamientos de salud. Durazo declaró que la situación del Istezón representa una carga financiera significativa, ya que en este año se le han asignado 4 mil millones de pesos fuera del presupuesto. El gobernador destacó que las contribuciones de los empleados son insuficientes para cubrir pensiones y atención médica, por lo que se está buscando medidas que beneficien a los jubilados y pensionados. Un rediseño, una total reestructura del Istezón ofrecerá, presentará el gobernador del estado, Alfonso Durazo. Creo que es, pues, más que no solamente conveniente, sino muy necesaria este rediseño del Istezón. Sobre todo porque ese famoso, célebre fondo de pensiones, pues, en el papel está muy bien, pero en los hechos no hay, simple, sencillamente no hay recursos. Vamos con nuestros compañeros reporteros. Vamos primero con el compañero Gerardo Moreno, porque a partir de hoy, por cierto, empezó a pagarse la pensión del bienestar a los adultos mayores. Gerardo, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, maestro Kirín? Qué gusto saludarlo a usted y al auditorio. Platicarles que a partir de este lunes 4 de noviembre comenzó la dispersión de la pensión para el bienestar para adultos mayores y personas con discapacidad, donde se realizará por orden alfabético, siendo el pago correspondiente al último minestre del año. El pago de la pensión será de lunes a viernes y se planea terminar la distribución para el 28 de noviembre. Esta semana el orden será hoy lunes con los que se apellidan con la letra A, el martes la B, el miércoles la primera mitad de la letra C, el jueves la segunda parte de esta letra y el viernes, quien es su primer apellido, inicia desde la D hasta la F. Recordar, maestro, que las personas adultas mayores recibirán 6,000 pesos, las personas con discapacidad 3,100 pesos, mientras que las niñas y niños, hijas de madres trabajadoras, son 1,600 pesos bimestrales. Además, también los integrantes de Sembrando Vida recibirán 6,250 pesos. A nivel nacional, maestro, son más de 14,434,000 derechohabientes beneficiarios, con una inversión total de más de 78,059 millones de pesos. En el caso de Sonora, son más de 300,000 los beneficiarios que estarán recibiendo su pensión del bienestar en este mes. El llamado que realiza la secretaría es programarse bien para cobrar esta pensión, recordando que la tarjeta donde se deposita sirve como cualquier tarjeta de débito. Es decir, que no es necesario acudir a los bancos a hacer fila para cobrarlo. Pueden disponer del recurso cuando quieran o incluso pagar con la misma tarjeta. Sin embargo, también se avisó que quienes quieran ir a acudir a las sucursales, se dispondrá de zonas para que puedan hacer fila sin estar bajo el sol. Ese es el reporte, maestro. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias, Gerardo Moreno Valenzuela. Al principio del noticiario le comentó a usted que el gobierno del estado de Sonora está ofreciendo una recompensa a quien proporcione informes para localizar al asesino del ganadero Alejandro Morales, el cual está totalmente identificado. Le apodan el Zodíaco. El gobierno del estado está ofreciendo una cantidad importante a quien ofrezca datos para localizar a este asesino. También, por cierto, déjeme decirle que la policía de Hermosillo detuvo a un joven de 23 años identificado como José Antonio N., portaba un arma larga tipo cuerno de chivo dentro de su vehículo. Según el reporte, la detención ocurrió ayer por la tarde, luego de que los oficiales observaran que un automóvil no respetó el semáforo en el cruce de Boulevard Solidaridad. Y el Boulevard, si Ignacio Salazar, estaba huyendo de lugar a gran velocidad e iniciando, y se inició por ello, una persecución. Finalmente, se le dio alcance en Boulevard Solidaridad y calle Leona Vicario, en la colonia Plaza Grande, donde los agentes lograron interceptar al automóvil un Mustang de color rojo. Durante la remisión, en su interior, hallaron un arma R-15 con un cargador desabastecido, por lo que José Antonio fue puesto a disposición del Ministerio Público para deslindar con él responsabilidades. Vamos ahora con Tony López. Precisamente, él tiene más datos acerca de esta recompensa que está ofreciendo el Gobierno del Estado para localizar a este asesino del ganadero. Tony, te escucho. ¿Qué tal, Maestro Quirín? Muy buenas tardes. Un gusto saludarle a usted y al auditorio. Informarles que las corporaciones investigadoras de Sonora persisten en capturar a Jaime García, alias El Zodiaco, quien figura como el principal responsable en el caso del homicidio perpetrado contra el ganadero Alejandro Morales Aguilar en el municipio de Querobabi. Luego de concluir la reunión diaria de la Mesa Estatal de Seguridad, hoy el fiscal Gustavo Rómulo Salas reiteró que se ofrecen un millón de pesos por información que lleve a su paradero. Escuchemos parte de lo que dijo. Sí, ya es un objetivo también. Se sometió al comité de recompensas de la Fiscalía General de Justicia del Estado y por lo tanto pues estamos en espera de que cualquier persona que dé información útil y veraz para la localización pueda acceder al pago de la recompensa que ya todos ustedes conocen y que ha sido publicada en la página de la Fiscalía General de Justicia. El maestro, el fiscal detalló que en conjunto con el Ejército Mexicano han llevado a cabo detenciones de personas, así como también aseguramiento de armas y vehículos en esa región. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes. Gracias, gracias Tony López Moreno. Muy, muy buenas tardes. Entonces, otra nota pues de color rojo, vaya, una pareja fue detenida por la Policía Municipal luego de haber abandonado en el monte a su hija de ocho años en medio de una disputa familiar. Los padres abandonaron a una niña de ocho años, ¿sí?, en el monte porque se estaban peleando. Bueno, Norberto, de treinta y nueve años, y Natalia, de veintidós, fueron puestos a disposición del Ministerio Público luego del incidente. El suceso, en la madrugada, cuando agentes al circular por las calles Seiko y Zamorano escucharon los gritos de una menor que alertaron a los oficiales. La niña explicó que sus padres se habían peleado y la habían dejado en el lugar. La policía logró interceptar a los padres de la menor en el Boulevard Santa Clara Final a bordo de un vehículo Picap Dakota, que la menor identificó como de su familia. Luego de la detención de ambos, la menor fue puesta bajo el resguardo de la línea Sálvalos para asegurar su protección. Vaya, vaya rojo, yo digo vaya cobardía de estos padres que dejaron abandonada a su hija. Y en la madrugada, caramba. Gilberto Lagarda, muy buenas tardes. Como siempre, un gusto saludarte. ¿Qué nos espera en cuanto al pronóstico de esta semana? Muy buenas tardes, licenciado. Pues ya tuvimos la visita, el cual entró el domingo y pues ayudó, más que todo, a mantener las temperaturas frescas para el estado de Sonora. El día de ayer ni siquiera llegamos a los 30 grados en Hermosillo. Fueron 27 de máximo, así que por eso fueron efectos de frente. Provocó algunas lluvias en el norte. Y pues lo que tenemos para el día de hoy, básicamente se van a mantener las temperaturas en este rango. Se esperan, pues todavía pudiera haber algunas lluvias en el oriente de Sonora, pero muy ligeras, así que prácticamente pues vamos a seguir lo que resta la semana con condiciones secas. Pero viene otro frente para el fin de semana, para los fines de jueves o viernes estaría llegando este frente al estado de Sonora, así que pues vamos a seguir con las temperaturas frescas, frías durante las mañanas y templadas a cálidas durante la tarde, las días, el curso del día. Pero sí, sí estamos con condiciones secas para el estado de Sonora, cuando menos esta semana, así que pues no hay muchas posibilidades de lluvias para Sonora, pero sí las temperaturas seguirán agradables para los siguientes días. Bueno, pues yo creo que entonces ya le dijimos adiós al calor, Gilberto, pero no nos ha llegado todavía el buen frío, vaya, son temperaturas bajas, frescas efectivamente, pero no se puede decir que hace frío, punto. Sí, Frank, básicamente sobra solamente la zona cerrada donde estamos viendo algunas temperaturas que han estado, que por algunos momentos se han rebasado o han bajado de cero grados en las zonas altas, pero ya lo que es las ciudades como Hermosillo, Obregona, Ojo, la mayoría de partes de esas ciudades, pues todavía se puede decir que son temperaturas frescas o ligeramente frías, sobre todo en la periferia de las ciudades donde más se siente, ¿no? Como Santander, hoy amaneció 9 grados, ahí sí ya se sintió un poco más la temperatura baja, pero Hermosillo, pues todavía existen temperaturas de 12, 13 grados a la mara, y así se espera que se mantengan durante el día. Bien. Durante esa semana, perdón. Bien, bien. Gracias, Gilberto Lagarda, como siempre. Buena tarde. De verdad, que tengan muy buena tarde. Igualmente para ti, jefe del área de meteorología de la Comisión Nacional del Agua, una precisión al inicio del noticiario, le informé que mañana, a partir de las 7 de la mañana, habría corte de energía eléctrica en el norte. No, la precisión es que a partir de las 7 de la mañana de mañana martes, hasta las 9 de la noche, se cortará el servicio de agua potable en 50 colonias del norte de la ciudad de Hermosillo. Por esta obra que están a punto de terminar, dicen ya del Boulevard Morelos, perdón, donde están cambiando todo un tubo de distribución. Y sí habrá un corte de energía eléctrica, sí, de las 8 de la mañana a la 1 de la tarde, en la colonia Palmar del Sol, sí, y sus alrededores, sí. Esto será mañana, mañana también, martes 5 de noviembre. En más información, antes de irme al corte, por cierto, el próximo año, por vez primera, los autoreces podrán elegir a 23 cargos del Poder Judicial Federal, bueno, a 23 titulares, vaya, sí, de cargos del Poder Judicial Federal mediante el voto popular, en una histórica elección organizada por el Instituto Nacional Electoral. Bueno, eso se definirá mucho mejor o de manera definitiva el día de mañana, sí, el día de mañana cuando se lleve a cabo la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí, por parte de la Presidencia de la República y del Senado de la República, se dice que no hay ningún cambio, que jueces, magistradas, magistradas, ministras, ministros serán elegidos por voto popular, pero hay una propuesta de la Corte que establece una excepción, esperaríamos el día de mañana para hablar con mayor firmeza. El Gobierno Municipal de Hermosillo sumará 20 urnas electrónicas a los mecanismos de votación de la tercera edición del presupuesto participativo Creces, gracias a una colaboración con el Instituto Electoral de Coahuila, sí, esta colaboración la logró el Presidente Municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán. Hago una primera pausa, regreso. Estás viendo De Primera Mano. Regresamos después de la pausa. Tu estación favorita del año ya está aquí. Finalmente es tiempo de disfrutar el verano. Reserva ahora para la diversión y el sol en Las Palomas, Beach & Golf Resort, Puerto Peñasco, México. Clínica Swan Laser Vision y Spa, dirigida por el doctor Mark Anthony Swanson, médico reconocido en el mundo por su aportación a la medicina oftalmológica. Aquí tenemos varios de los estudios que son muy importantes. Tenemos interferometría, OCT, que es una tomografía ocular. Tenemos un aparato también que nos mide la superficie del ojo. Y tenemos un microscopio especular que nos mide la córnea del paciente. Agenda tu cita al 662-210-9088. Swan Laser Vision y Spa. Unidad y Trabajo. En Hermosillo, dando y dando. Durante todo octubre, trae un donativo para ayudar a quien más lo necesita y recibe un 100% de descuento en recargos y otro 50% en la base de multas de tránsito. Acércate al módulo de tesorería en Veracruz y Reyes con un kilo de frijol y arroz o una cobija para ser válida la promoción. Para más información, visita las redes sociales del ayuntamiento o ingresa a hermosillo.gov.mx. Con tu apoyo y confianza, ganamos todos. Ayuntamiento de Hermosillo. TVD Primera Plana. Búscanos en todas las redes sociales. Continuamos con más noticias de primera mano. Mañana. Mañana es el día noviembre 5, martes 5 de noviembre, las elecciones en los Estados Unidos. Como le dije en un principio, llegan prácticamente empatados. Así lo ven los observadores, los sondeos, las encuestas. Y ligeramente, la señora Kamala Harris, ligeramente está arriba del señor Trump. Pero esto no es definitivo. Por lo pronto, por lo pronto, de manera reiterada, pero más concreta ahora, Donald Trump, pues, mandó este mensaje a la presidenta, a la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos viendo esto. Al día que llegue a la presidencia, el próximo enero o al día siguiente, dice Donald Trump, le pedirá a la presidenta Sheinbaum que elimine, ¿sí? Elimine el contrabando de drogas a los Estados Unidos y también el crimen. Si no, le va a aplicar este arancel del 25% a todo, a todo lo que, bueno, 25% de impuestos y a todo lo que se envíe a los Estados Unidos. Por su lado, la presidenta Sheinbaum dijo que esperará, finalmente, los resultados electorales en los Estados Unidos para entrar en contacto con quien gane. Así dijo la presidenta. Posteriormente. Y nosotros vamos a decidir hasta que no se termine todo el proceso electoral de Estados Unidos. No nos vamos a manifestar, no decidir, sino a manifestar hasta que no termine todo el proceso electoral. Así debe ser. Así lo hizo en su momento el presidente López Obrador y es la misma actitud que debe tomar el gobierno de México. Entonces, va a ser de esa manera. Una vez que las instituciones estadounidenses electorales tomen su decisión respecto al próximo presidente o presidenta de los Estados Unidos, estaremos ya en contacto con esta, con el próximo presidente o presidente. Está advirtiéndose usted, lo pudo detectar en estas palabras de la presidenta, que pues no va a ser fácil o será muy aventurado lanzarse a favor o en contra de alguno de los candidatos candidatos. Bueno, de quien vaya a ser la ganadora o el perdedor en esta elección en los Estados Unidos. Toma posesión el próximo mes de enero, un poco antes el Senado de los Estados Unidos declara presidenta, en este caso, o presidente de los Estados Unidos. Nos está diciendo Claudia Sheinbaum que va a esperarse hasta entonces, a que la máxima autoridad electoral en los Estados Unidos determine, sí, después de todo un proceso, entonces entrará en comunicación con ella o con él, sí, quien sea el ganador o la ganadora allá en los Estados Unidos. Allá en España, pues lo sabemos con esta, que es realmente una tragedia, se habla de la mayor tragedia, pues de todos los tiempos en España, con esta, con este fenómeno de la gota fría, que es mejor conocida como, como Dana, una depresión atmosférica, sí, este, que, pues está azotando toda España. En Valencia se, se registraron más de 100 víctimas mortales y otro tanto número de desaparecidos, pero ahora la tragedia se extendió a Barcelona. Aquí tenemos una imagen que está inundado, aquí tenemos una imagen de, de Barcelona, pues hace algunas, apenas algunas horas. Vamos a ver. Y con motivo de esta tragedia, pues la presidenta de la república optó por enviar un saludo de solidaridad a España, haciendo, pues una precisión, la verdad, muy, muy oportuna y que habla de su, de su sentido común y su mesura. Vamos a escuchar esto. No creo que sea el momento para hablar de las autoridades españolas. Yo creo que toda nuestra voz tiene que estar y nuestro sentir de solidaridad a todos. Hay diferencias en algunos temas, pero eso no quita que siempre sea nuestra solidaridad por encima de todo. Bueno, pues apenas, apenas hace bien la presidenta de la república. Y hoy, hoy lunes 4 de noviembre, se cumplen cinco años de aquella masacre en Bavispe, donde murieron, pues tres madres, tres jóvenes madres, sí, de apellidos de Barón, Langford, Miller y sus hijos, sí. La camioneta primero fue baleada y después incendiada por delincuentes, por integrantes de bandas delincuencias. Esta mañana se dio una manifestación allá en la Ciudad de México de las víctimas, pues en cuanto a los deudos a las familias, pues de las personas fallecidas. Se dio una manifestación que llegó a Palacio Nacional. Y hubo un comentario en la mañanera, la llamada mañanera del pueblo esta mañana ahí en Palacio. A ver, vamos a. Hay seis detenidos por parte de la Fiscalía General de la República de este lamentable suceso. Y sí, si la Secretaría de Gobernación tiene la orientación de que en caso de que así lo requieran, estarán siempre las puertas abiertas. Entiendo que la Fiscalía los va a recibir también, creo que el día de mañana. Gracias. No me lo han pedido hasta ahora. Entonces tiene la Secretaría de Gobernación, tiene la orientación y también la Fiscalía. Es un caso que está en manos de la Fiscalía General de la República. ¿Ya han detenido? Bueno, sí, ha habido detenciones y se informó en su momento acerca de estas detenciones y la autoridad, es decir, la Fiscalía General de la República, aseveró que eran detenciones y procesados, involucrados precisamente en esta masacre. Para la familia LeBarón, fundamentalmente, quien es quien más está dando la lucha en contra de la impunidad, pues esto no es suficiente y ha faltado, dice, voluntad al Gobierno de la República por tener resultados más eficaces. Bueno, cinco años, cinco años de aquella, pues horrible, muy horrible tragedia que conmocionó a todo el país y todavía, sí, a la gente fuera, fuera de México. Voy a hacer una pausa y regreso. Hay más noticias. Estás viendo De Primera Mano. Regresamos después de la pausa. Tu estación favorita del año ya está aquí. Finalmente es tiempo de disfrutar el verano. Reserva ahora para la diversión y el sol en Las Palomas, Beach & Golf Resort, Puerto Peñasco, México. Clínica Swan Laser Vision y Spa, dirigida por el doctor Mark Anthony Swanson, médico reconocido en el mundo por su aportación a la medicina oftalmológica. Aquí tenemos varios de los estudios que son muy importantes. Tenemos interferometría, OCT, que es una tomografía ocular. Tenemos un aparato también que nos mide la superficie del ojo. Y tenemos un microscopio especular que nos mide la córnea del paciente. Agenda tu cita al 662-210-9088. Swan Laser Vision y Spa. Unidad y Trabajo. Stirt. En Hermosí. La nueva televisión ha llegado. Estamos produciendo e innovando. La nueva televisión. DVD Primera Plana. Tu canal. Continuamos con más noticias de primera mano. Bueno, murió Quincy Jones, uno de los músicos, de los productores musicales más importantes, pues de la segunda parte del siglo XX y todavía de este 2021. Sí, tenía un poco más de 90 años de edad y yo creo que no hay músico, no hay grupo, no hay cantante que no haya trabajado con Quincy Jones. Lo que recordamos de manera muy especial fue su convocatoria para reunir a los cantantes, muchos, muchos de ellos celebridades, sí, que asistieron a la entrega de un premio allá en Los Ángeles, California y en dos noches primero conocieron, ensayaron y grabaron la canción We Are The World. Sí, somos el mundo. Esto para efectos de lograr pues un apoyo, apoyo económico, perdón, para niñas, niños de África. A ver, aquí tenemos una parte, sí, el video este. A ver, vamos a ver. Bueno, falleció Quincy Jones, sin duda un grande, grande de la música. De la música, gran trabajo con Michael Jackson, por cierto, sí. Entre otros, bueno, Michael Jackson y Lionel Richie fueron los que compusieron la letra de esta canción de We Are The World, pero el trabajo, el trabajo de Quincy Jones con Michael Jackson en la década de los ochentas, pues, fue realmente un fenómeno que sobrevive hasta nuestros días, sobre todo con el disco Thriller, espeluznante, sí, que ha sido el disco más vendido en toda la historia de la música. Más de 90 copias alrededor, de 90 millones, sí, de 90 millones de copias alrededor del mundo. Bueno, de regreso a México y a la política, pues, esta mañana la presidenta fue cuestionada respecto a esto que ha trascendido. Que la elección de funcionarios del Poder Judicial en el 2025 costaría 13, 14 mil millones de pesos. Esto comentó la presidenta Sheinbaum. No, no estoy de acuerdo. De hecho, vamos, entiendo que van a revisarlo nuevamente y si no, pues, vamos a enviar un escrito. Porque no entendemos cómo es que habían dicho que máximo eran siete mil millones de pesos y ahora están prácticamente duplicando. Entonces, se puede llevar a cabo la elección sin un monto tan importante. No hay financiamiento a partidos políticos, como en el caso de las elecciones que tienen apoyo directo del presupuesto público. Para hacer las campañas electorales. Entonces, creemos que se puede hacer con menos recursos. Muchas gracias. Y se ha hablado de que se puede hacer esta elección con la mitad de la cantidad que le mencioné hace un momento. Es decir, con siete mil, pues, siete mil millones de pesos. En una elección, sí, de jueces, de magistrados, de ministros que no estaba, sí, contemplada todavía de manera reciente. Pero, ¿qué tanta será la trascendencia, la importancia de esta cuarta transformación del proyecto de López Obrador y seguido ahora por la presidenta Sheinbaum, de controlar de esa manera el Poder Judicial Federal? Porque el argumento de todos ellos es que se quiere lograr la aplicación de una verdadera justicia. Porque los nuevos jueces, los nuevos magistrados, los nuevos ministros ya no responderán a intereses políticos o económicos, dice López Obrador y le sigue la señora Sheinbaum. Sino que ahora se van a deber al pueblo y, por lo tanto, van a ser, pues, o van a aplicar una mayor justicia, ¿sí? Contra todo esto, pues, se opone el pensamiento de que para ser juez se requiere no solamente el criterio, sino también una preparación académica, pues, extraordinaria y una experiencia a través de los tribunales. Pero, independientemente de lo que ocurra mañana o cuando se vote esta iniciativa del ministro Alcántara Carrancá y su proyecto, pues, para excepcionalmente aprobar esta reforma judicial, sin duda alguna hay una instrucción ya de parte de la Presidencia de la República y también a sus seguidores, a su gente en la Cámara de los Diputados y en el Senado de la República para imponer a como dé lugar esa reforma judicial. Inclusive esta mañana la Presidenta dijo, ya estamos, ya estamos preparados para seguir adelante con esta reforma judicial, pase lo que pase, ¿sí? Entonces, ya prácticamente, pues, es una consigna, vaya, es una consigna el que se vaya a imponer esta reforma independientemente, ¿sí? De que ocho, ocho abogadas, abogados, ¿sí? Voten a favor de este proyecto del ministro Alcántara Carrancá, ¿sí? Que, entre otras cosas, como le comenté hace un momento, ¿sí? Y propone que sí, las y los ministros sean, pues, votados, pero ni jueces, ni juezas, ni magistradas, ni magistrados. Es la diferencia. Y la Presidencia de la República y Morena, en el Congreso de la Unión, insisten en que todos ellos deben de ser electos por voto popular. Aunque cueste 13 mil millones o 7 mil millones, de todas maneras, es muchísimo, muchísimo dinero. Y ustedes y yo sabemos perfectamente bien que esos recursos se pueden utilizar en otras cosas, pero, en verdad, en verdad, muy prioritarias para el país y, sobre todo, para el combate a la pobreza. Esto último que le estoy diciendo yo, prácticamente se confirma en las declaraciones que esta mañana hizo Gerardo Fernández Noroña, que es el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, acerca, acerca de esta resolución judicial del día de mañana, o cuando se vote, sí, y, pues, la consigna o la orden para seguir adelante con esta reforma judicial. Esto dijo Gerardo Fernández Noroña. Para nosotros es irreductible nuestra posición. No nos vamos a echar atrás. Se va a elegir a las personas juzgadoras. Es irreductible. Es un mandato popular. Pero para nosotros, permitir que ocho personas estuviesen por encima del soberano, que es el pueblo y de los poderes de la República, es, este, condenar a la patria. A ninguna posibilidad de transformación. ¿De qué servirían las elecciones si ocho tipos van a decidir lo que se puede y lo que no se puede hacer? Es eso. Vaya, pues, y esta declaración, pues, sin duda alguna, es consecuencia de una orden. Una orden que viene, sin duda alguna, desde Palacio Nacional, ¿sí? Y es que le voy a poner a usted las palabras de la presidenta Sheinbaum acerca de este mismo tema en un momento en que critica fuertemente al ministro Alcántara Carrancá. Y escuche sus palabras y compárales con la de Fernández Noroña. A ver, adelante. Todavía ayer el ministro Juan Luis González Alcántara dice, es que queremos una negociación. ¿Con quién quieren una negociación? ¿Con la presidenta? Si la presidenta lo único que hace es publicar en el diario oficial lo que decide el constituyente. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Pero el constituyente podría haber decidido otra cosa. Si ya es reforma constitucional, ya es parte de la constitución. Y ahora es estos ocho ministros y ministras de la Corte. ¡Ocho! Y uno de ellos que siente que tiene la atribución para cambiar la constitución. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Quién está poniendo en duda la reforma constitucional? Un ministro de la Corte. Entonces, por eso yo nuevamente digo, vamos a esperar a ver qué dice la Corte. Y qué difícil este debate, esta polémica, ¿no? Dice la presidenta que un ministro, que un ministro quiere cambiar la constitución. Y luego dice, vamos a esperar a ver qué dice la Corte. Pero es muy difícil entender que la Suprema Corte de Justicia de la Nación siempre ha defendido lo que expresa la Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Es el ministro Alcántara Carrancal que quiere cambiar la constitución o él está obligado, según el juramento que hizo, a defender el texto constitucional? Y si considera que en este momento tiene facultades, es porque el texto constitucional así lo establece. Y en el artículo 107 de la Constitución dice que si una orden judicial no es acatada por un funcionario, la Corte, el Poder Judicial Federal, puede separarlo de su cargo. Eso se lee, eso está escrito en la Constitución. Entonces, ¿es la persona la que quiere cambiar la constitución o esta persona quiere hacer valer la constitución? Y en el caso de la Presidenta de la República, pues lo que quiere es hacer a un lado la constitución vigente, el texto constitucional, e imponer el suyo, imponer el suyo de acuerdo a una reforma constitucional, votada, no discutida, porque es la verdad, votada, ipso facto, fast track, en la Cámara de los Diputados y en la Cámara de los Senadores. Entonces, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para que haya dos constituciones? Bueno, así la polémica acerca de este tema, que en mi opinión particular y en el de muchos, porque muchos dicen, oye, se va a romper el orden constitucional. Creo que ya se rompió. Creo que ya se rompió el orden constitucional. Esto es muy, pero muy delicado. Vamos a ver qué es lo que sucede en esta, que es una semana, digamos, crucial en este tema aquí en México. A ver, tengo una nota aquí especial. El próximo lunes, que es 11 de noviembre, se abrirá el registro para la llamada Beca Rita Cetina, ¿sí? Un programa que marca el inicio del proceso hacia la universalización de las becas para la educación básica en México. Así lo dio a conocer Mario Delgado, que es el titular de la Secretaría de Educación Pública. Desde el lanzamiento del programa el 4 de octubre hasta el 31 de octubre, todo el BES, se han llevado a cabo 23.223 asambleas informativas en diversas secundarias públicas, lo que representa el 66% de los 35.000 planteles públicos de este nivel educativo en el país. A través de estas asambleas, se ha contactado a un total de 2.877.000 padres y madres de familia. Esta beca, la beca Rita Cetina, se comentará, bueno, se comenzará más bien, se comenzará a entregar el próximo año, 2025. Va destinada a estudiantes de secundaria con un monto de 1.900 pesos por familia, además de 700 pesos adicionales por cada hijo o hija matriculada en la escuela. Creo que ya es un hecho la beca universal, pues, ¿no? Es decir, la beca para toda niña, todo niño, toda joven, todo joven, sí, en educación básica. Bueno, vamos al resumen informativo de primera mano. ¿Qué tal, maestro? Muy buenas tardes. Este es el resumen de primera mano. Tomen sus precauciones. Agua de Hermosillo informa que mañana más de 90 colonias del norte estarán sin servicio debido a trabajos de interconexión en obra del Boulevard Morelos. Atentos, porque a partir de hoy inicia la entrega de la pensión del bienestar para adultos mayores y personas con discapacidad. Autoridades de Sonora ofrecen un millón de pesos de recompensa a quien brinda información de El Zodiaco, presunto homicida de un ganadero. La Conagua informa que para este día el Frente Frío Número 7 se desplazará por el noroeste del país, ocasionando posibles lluvias ligeras en la Sierra Sonorense. A nivel nacional, allá en la Ciudad de México, esta mañana integrantes de la familia LeBarón realizaron una marcha a cinco años de la masacre en Bavispe. Claudia Cherenbaum advierte que tiene un plan en caso de que la Suprema Corte de Justicia aprueba el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara sobre la reforma judicial. Esta es parte de la información. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias, Rigo Gutiérrez Escalante, director editorial del Semanario de Sonora Primera Plana. Sí, le decía hace un momento, son cinco años, sí. Cinco años de aquella masacre, repito, que nos consternó a todos, a todos los mexicanos, inclusive, sobre todo en los Estados Unidos, porque la familia LeBarón, Lanford, Miller, pues también son ciudadanos estadounidenses, sí, también. Y hasta este momento van más de 36 individuos, sí, que han sido sujetos a proceso como posibles participantes de esta masacre en aquel 4, en aquel 4 de noviembre del año 2019. Pues así las cosas. Hago una pausa y regreso. Estás viendo De Primera Mano. Regresamos después de la pausa. TVD Primera Plana, tu canal. Tu estación favorita del año ya está aquí. Finalmente es tiempo de disfrutar el verano. Reserva ahora para la diversión y el sol en Las Palomas, Beach & Golf Resort, Puerto Peñasco, México. Clínica Swan Laser Vision y Spa, dirigida por el doctor Mark Anthony Swanson, médico reconocido en el mundo por su aportación a la medicina oftalmológica. Aquí tenemos varios de los estudios que son muy importantes. Tenemos interferometría, OCT, que es una tomografía ocular. Tenemos un aparato también que nos mide la superficie del ojo. Y tenemos un microscopio especular que nos mide la córnea del paciente. Agenda tu cita al 662-210-9088. Swan Laser Vision y Spa. Unidad y Trabajo. Stirt. La nueva televisión ha llegado. Estamos produciendo e innovando. La nueva televisión. DVD Primera Plana, tu canal. Continuamos con más noticias de primera mano. En los siguientes días, la presidenta Claudia Sheinbaum se va a enfrentar a dos escenarios en los cuales está plenamente convencida, pues, número uno, de defender su proyecto. Y número dos, de tener el suficiente control, sobre todo en el Congreso de la Unión, para sacar adelante precisamente ese proyecto. El primero de los retos de la presidenta se va a dar mañana, cuando se den las elecciones en los Estados Unidos. Si el presidente, si el nuevo presidente es Donald Trump, pues, va a tener que haber un enfrentamiento, ¿sí? Sobre todo porque Trump acaba de anunciar hace apenas algunas horas que el día que llegue a la Casa Blanca o al día siguiente advertirá a la presidenta de México acerca, pues, del combate al crimen organizado y a detener totalmente el tráfico de drogas a los Estados Unidos, porque si no lo hace, dijo Trump, impondrá un arancel del 25%, ¿sí?, a todo lo que se exporte, vaya, ¿sí?, a los Estados Unidos. Y no solamente eso, no solamente eso, hay que recordar que tienen iniciativa en el Congreso o quieren enviar la iniciativa al Congreso de los Estados Unidos para declarar organizaciones terroristas a las bandas delincuenciales aquí en México. El otro reto de la presidenta Sheinbaum será si la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ocho ministras y ministros, votan finalmente por este proyecto del ministro Alcántara Carrancá, que establece una reforma judicial, pero con excepciones entre ellas, el hacer a un lado el elegir por voto popular a los nuevos jueces magistrados y magistrados, ¿sí?, y sostener, sostener, sí, la votación para elegir a ministras y ministros. En este último caso, dijo la presidenta que tiene listo un plan, un plan por si acaso se da esta aprobación para imponer, de todas maneras, ¿sí?, su reforma judicial. Y esto lo corrobora una declaración del presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noreña, quien dice, es irreductible, ¿sí?, la reforma judicial va porque va. Es el mismo idioma, es una instrucción del Palacio Nacional de sacar este compromiso a como dé lugar, porque el objetivo es mucho más grande que esto. Esto es el control de los tres poderes del Estado mexicano en una sola persona, si en este caso la presidenta de la República y quien esté detrás de ella. Muchísimas gracias por su atención a este espacio de noticias. La invitación para mañana martes, recuerde, la cita es a las 2 de la tarde del tiempo del Pacífico, y usted lo localiza fácilmente anotando así en cualquiera de sus dispositivos móviles. TV de primera plana y en todas las redes sociales. Como siempre, en cabina, gracias a Juan Berrios en la producción, aquí en el estudio, a Jorge el Curioso García y a todo el equipo del Semanario de Sonora Primera Plana que hace posible este noticiario. Francisco Javier Ruiz Quirín, a sus órdenes y muy buen provecho. Francisco Javier Ruiz Quirín